Seguramente los costes por uso de autovías, si no los has reflejado tal cual, pues habrá muy poca diferencia. Pero hay que ver... ¿Cómo los costes por uso? No te comprendo, José María, pero no me... Sí, el segundo cuadro, lo que va a costar a cada persona... Coste de los peajes con tarifa de 5 céntimos por kilómetro. Que es un ejemplo, vamos, perfecto, porque... En función de la distancia, ¿quieres decir? Con los peajes que se están barajando. Será así, efectivamente. Pero yo creo que también hay que ser honestos y sinceros a la audiencia. Esto no es la primera vez que se plantea. En el año 2012, la exministra de Fomento, Ana Pastor, que hoy sigue en el Partido Popular, cogió y ya abrió este debate. Pero no lo aplicó. No lo aplicó. Consciente de que no, a saber por qué echaría este globo sonda. Pero vamos a ser realistas, porque aplicar esto tiene un coste político evidente. Hombre, porque es una injusticia enorme. En el año 2017, Julio Gómez Pomar, que era el secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte, también con el BP, cogió y en una charla, que es bastante interesante, aunque pueda estar totalmente contrario a él, cogió y dijo lo mismo. Y tampoco se llevó a cabo. Y no se llevó a cabo. Y el PSOE ahora lo anuncia y dice que es una rata. Y más vale que no... Esto no ha dicho que es una rata. La rata lo dice lo de la desgrabación de declaración conjunta. La cuestión es que el coste por kilómetro de mantenimiento de autovía es elevado y que España no tiene los suficientes fondos para acoger y mantener las infraestructuras. Y creo que aquí PP y PSOE deberían ser honestos, decir la verdad, tanto en 2012 como en 2017, como en 2021, hablarle a la ciudadanía con realismo y, sobre todo, no creer que por ocultar el...